La joven de 23 años que alumbró a una bebé prematura en el Hospital Regional Elezar Guzmán Barrón quedó en calidad de detenida e internada bajo supervisión policial tras abrirse investigación en su contra por la presunta Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud. La mujer de iniciales OAAM se encuentra internada en el área de Gineco-Oftetra del Hospital Regional custodiada por personal del área de investigación criminal de Chimbote por disposición del fiscal Juan César Uyeque Sandoval, quien abrió la investigación penal en su contra. Según se conoció, la mujer ingresó por el área de emergencia del Hospital Regional Elezar Guzmán Barrón procedente del establecimiento de Salud Maternidad de María en Chimbote por presentar evidencias de aborto. Una obstetra trasladó a la joven al Hospital Regional donde fue recibida por la médico Catherine Mercedes Capcha Arevalo quien hizo entrega a la policía de dos pastillas denominada misoprostol que fue extraída de la paciente mencionada quedando internada en el área respectiva. Según los médicos de dicho nosocomio, producto de la introducción de dichas pastillas a su parte íntima terminó adelantando el parto. El recién nacido prematuro con 25 semanas de edad y 620 gramos de peso fue llevado a la unidad de cuidados intensivos donde falleció horas después. La médico pediatra Sheila Moreno Medina confirmó a la policía que la paciente informó que la sustancia incautada fue adquirida en compra a una fémina conocida como Luisa Oyogana por inmediaciones del óvalo de la familia de Novo Chimbote. Gracias. 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 Gracias.